Bienvenidos a Universo ES y ahora les voy a pasar a lo que serían los titulares de las noticias del día de hoy y estaremos hablando que se ha confirmado un partido amistoso entre la selección del Salvador y la selección de Guatemala para el 26 así que quédate para amplificar más sobre esta noticia, también estaremos hablando cuál es la licitación de Alex Roldán porque me han estado preguntando mucho porque el día de ayer surgió una noticia de que se iba a intentar presentarle un plan, un proyecto recordemos que este jugador prácticamente tiene casi todo arreglado para jugar con la selección de Guatemala pero bueno, les estaré amplificando cuál es su situación de Alex Roldán y también estaremos hablando de la selección de fútbol playa que ayer tuvo una gran victoria frente a la selección de República Dominicana también nos estaremos yendo hasta Albania para comentar un poquito sobre el entorno de Roberto Domínguez y cómo le va a su equipo en la liga el día de ayer justamente tuvo un partido, jugó el equipo de Roberto Domínguez y también estaremos hablando de Denis Pinaida un poquito y también de Jeremy Guy que tendrá participación el día de hoy en la USL con su equipo en London United y ahora sin más empezamos bueno y antes de empezar decirte que si quieres que te asustemos en el próximo video no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, enciende la campanita, síguenos en Instagram y también aquí en Youtube recuerda que subimos videos todos los días, tenemos una gama increíble de videos subidos al canal y sin más empezamos con las noticias del día de hoy se confirmó el Salvador que se medirá en un amistoso ante Guatemala el 26 de junio en el estadio Ben of California el Salvador tendrá al menos un partido de fuego antes de encarar lo que sería la Copa de Oro en julio será el 26 de junio en el estadio Ben of California como ya lo habíamos mencionado y justamente será con la selección de Guatemala que será dirigida por el profesor Amarini Villatoro estos dos equipos se enfrentaron en esta sede el febrero del 2019 en esa ocasión hubo triunfo para los cuscatecos por tres tantos a uno y ahora sí, también comentar que Edwin Sierra, encargado del partido, platicó con diario el Salvador y mencionó lo siguiente acerca de este partido el juego está programado para el 26 de junio todo está confirmado y este lunes vamos a reservar el estadio para que todo quede listo la intención es hacer un partido para toda esta comunidad que apoya y ahora tras la pandemia hay mucha gente que quiere salir disfrutar los partidos de fútbol y por qué no hacerlo con nuestra selección este juego podría ser de fogueo al Salvador antes de la Copa de Oro donde México está en el grupo y hay que estar bien preparados además el Salvador tiene un nuevo técnico Hugo Pérez y esperamos ver nuevas caras fue lo que mencionó esta persona encargada acerca de este partido y ahora estamos hablando justamente ya que entramos en este partido del Salvador de Guatemala que le ha generado mucha polémica picante tanto para páginas como el Salvador como para páginas de Guatemala y les voy a estar hablando un poquito de lo que sé en torno a la situación de Ale Roldán la noticia surgió el día de ayer en algunos medios digitales y por qué aclaro esto porque no hay un pronunciamiento oficial de la federación acerca de este tema de la federación del Salvador indudablemente se dice que la federación intenta buscar esto como les digo la noticia sale así en algunos medios dice que intenta buscar a Ale Roldán lateral del City del Sandel jugador que ya ha visto ya ha dado el visto bueno para jugar con Guatemala y que ha iniciado su trámite para obtener la nacionalidad guatemalteca hasta el momento ni Hugo Alvarado el scouting de la selección del Salvador ni Diego Enrique director deportivo de la selección del Salvador y mucho menos en las redes oficiales de la selección ha habido un pronunciamiento respecto al tema ¿Cuál es la situación de Ale Roldán? pues Ale Roldán necesitaba netamente solo un papel para poder ya tener lo que sería la nacionalidad con Guatemala esto por parte de su padre surgió algún tema en el tema de la inscripción algo con el apellido que pues paró un poquito ese trámite como les digo él ya dio el SIA a la selección de Guatemala él ya inició los trámites con la selección de Guatemala y lo que le resta netamente es un papel que creo que necesita viajar a Guatemala pero él está muy concentrado con su equipo el City del Sandel y él le ha pronunciado justamente esto al técnico Villatoro que él quiere estar al 100% con su equipo ser 100% titular y que por el momento pues no podría viajar sino que está esperando un hueco, un espacio para poder viajar y ser tomado en cuenta en las convocatorias que se vendrían para esta siguiente doble fecha eliminatoria fue lo que hasta el momento tenemos enterado de Ale Roldán indudablemente al tener su madre que también es salvadoreña pues se abre la posibilidad pero creo que es muy escasa y muy mínima que el jugador pueda cambiar de decisión ya a último momento y cambiar en este caso a qué selección representar bueno esto ha sido el entorno mucha gente me preguntó qué pasaba con Ale Roldán cuál era su situación y bueno en general pues decirles que tiene prácticamente todo arreglado para jugar o representar la selección del Salvador salvo que haya alguna novedad pero como ya les he mencionado es muy mínima y ahora sí pasamos a hablar de la selección de Fútbol Playa el Salvador que debutó con paso firme y propinó una verdadera goleada de 15 a 1 sobre República Dominicana en el Premundial que inició este lunes en Costa Rica el día de hoy se estará enfrentando ante Guatemala el mismo podrá verse por el canal de YouTube de CONCACAF así que estar muy atentos si quieren disfrutar un poquito de Fútbol Playa y quieren verse este partido y apoyar a la selección en sus diferentes categorías deportivas ya nos vamos hasta la Liga de Albania donde el equipo de Roberto Domínguez ganó por la mínima 1-0 ante el Teuta que hasta ese momento era el puntero y tras esta victoria nuevamente el Partizané pasa a ser el nuevo puntero ya solo restan dos fechas para que se acabe la Liga y Roberto Domínguez vio la victoria desde el banquillo lamentablemente no subo minutos y no puedo entrar al partido porque abarco esta noticia porque yo creo que es muy importante si Albani indudablemente el equipo del Partizani logra quedar primero primero clasificaría lo que sería UEFA Champions League aparte por las copas que tienen que participar y por la Liga tendría mucha participación la siguiente temporada y por ende Roberto Domínguez podría sumar mucho más minutos por la gama de partidos y podría tener esa particularidad así que muy importante seguir y que le vaya muy bien al Partizani para que Roberto Domínguez pues en la siguiente temporada pueda disputar más minutos con su equipo y también estaremos hablando el día de ayer jugó el equipo de Enis Pineda cayó rotado por dos santos a uno el técnico universitario recordemos que Enis Pineda se está recuperando de su operación de rodilla pero era un poquito para ponerles en contexto cómo está el equipo de Enis Pineda y esperar que Enis Pineda se recupere muy pronto para que poderlo ver en los campos de juego nuevamente y ahora pasamos el London United de Jeremy Garay jugador con ascendencia saludreña se estará enfrentando al Miami FC esto por la Liga USL recordemos que que viene siendo titular este joven jugador y que tan solo tiene 18 añitos así que muy importante jugar que hay que apoyarlo y hay que seguirlo muchísimo a lo largo de su carrera y antes de pasar a finalizar recordad que tenemos muchos videos subidos en el canal el día de ayer subimos lo que fue el análisis de Joshua Pérez que se enfrentó al Real Madrid Castilla y también estábamos hablando un poquito de lo que será el partido frente al Murcia este día domingo donde se estará disputando el ascenso para la Liga Smart Bank también hemos subido lo que fue la titularidad el asumen y las jugadas comentando con mi amigo Jesús lo que fue también el partido de Enrico Hernández con el VTS enfrentándose al gran equipo del Ajax así que tenemos una gama de videos subimos noticias todos los días el día de ayer también subimos mucho resumen de la participación de legionarios que tuvieron el fin de semana tanto en SL como ya vimos de Enrico Hernández en Europa y indudablemente Joshua Pérez así que estar muy atentos pegados al canal encender la campanita suscribirse y seguirnos dale like si te gusta y comparte el video y sin más yo me despido chao chao chao